¡Ay! Estoy nervioso, Crisux. Wacha, él es el peor de los dos. Oh, entonces ya me motive. Literalmente no le tengas miedo. Es como un botsito de esos de arena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, my God. Medio chance, humilde. Literalmente no le tengas miedo. Es como un botsito de esos de arena. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oh, my God. Medio chance, humilde.